Yo soy mal conocido nada mas, por que me he grabado la panza? Bueno vamos a hacer un Game of Bike en equipos, entonces la bala es... Somos dos negros, Byron y el negro, y Magrid y yo. Somos los arios. Bueno la bala del juego es... Ahí va a entender, a ver te le damos. Vamos a ver quien le da primero. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Empieza... Empieza los blancos. Empieza los negros. ¿Qué vas a sacar? Oye el honor. Cualquiera de los dos puede darle, cualquier truco. Dale. La verdad del juego es, que el que defiende el truco, no puede ir dos veces seguidas. A menos de que ellos fallen el truco. Si ellos fallen el truco puede ir cualquiera. ¿Qué hacemos mafafa? Pon esto o pon esto? Ah si. Pon esto. Pon esto. En la caja. En la caja. Esta es la truco de magia. No le pecs hard en la caja. No le pecs hard? No le pecs hard. Y mafafa se esta pero... Estratégico. Ahora como de negro vamos el truco. Al proximo truco que ellos pongan. Podemos ayudarle cualquiera a los dos. Que la cara. Bueno entonces vale un over smith. Eh un over o por smith. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! En el tomo de negro. Voy a convocar aquí a... a mafafa para que le da ese truco a ver si puedo porque ya se con eso lo jodí porque yo lo intento es normal eso no es trampa no le toca no porque a veces que usted me ama el truco entonces se resetea la vara podemos correr cualquiera de los dos bueno entonces voy vamos con el balbo vamos con B vamos con B ese fue estratégico también nos jodieron aquí apuntando la pizarra no mal agonazos es estratégico entonces también dale dale si ponerse a la vera va a ser al huevo me toca a mi si son técnicos yo soy un puro jurigo dale tengo dale tengo ya sabe ya sabe dale yo no quería pero eso es todo que hacer malo voy a ir para los negros voy a ir para los negros me toca a mi poner verdad si le toca a mi poner si le toca a mi poner no entonces un técnico un jalca para el boca un jalca para el boca Juan Airi por encima un jalca para el boca ah jalca por encima mafafa le podemos dar a cualquiera de los dos en el siguiente truco eh tu pegó hoy bueno todo oro jajaja mira mafafa ah ju ju mafafa se puso sanguinario por esos trocos y le toca a mi poner dale 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 hacía hacha no pierdes nada con darle ah lo que puedo prender la jupa ahí pegada se hiciste como ayer hermano como nosotros vamos mamando tantas mas la mía las dos mías Juan Airi exap Juan Airi Juan Airi Juan Airi y le toca a mafafa es usted no ma yo no sé al exap ay dios Juan Airi Juan Airi Juan Airi Juan Airi y después Juan Airi como le da el bar spin si no porque no es fuerte para que haga no me quedo muy incómodo tendria que hacerlo asi y hacer asi y hoy me fui haciendo como y si no me lo veo yo en esa barra ve ahí me toca a mi a quien a usted si pues voy a poner el baile eso puede ser maje complicado dale maje esta definida esta barra esta barra si usted mama este enero le da que oportunidad de estar en patria 3 1 enero mama me le cago 3 2 vamos le voy a dar uno uno muerto para no mamar para no mamar para no mamar si cualquier bar le puedo dar si 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 porque no le voy a dar smith hart si que duro se ah 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 y ah está bien caer el pey de atrás así todo el tobillo me cago en ese truco hueva allá arriba hueva a la salida Lo mas triste es que ahora me toca a mi ¿Quién me hace? Tocar yo porque me va a ir de leer el pasado ¿Por qué no se vea el panero? Dele, 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 vamos ¡No! Sí, ya Ahora vamos nosotros Estamos empatados Ve acá, ve acá Entonces voy yo allá No, Libar En el hotel de allá He dicho que alguno de los dos lo pueda hacer Pero ¿Qué hago un intento enero? ¡Uuuuh! 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 Ahora tenemos de otros, pero... Estos son nefastos Pero, 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 pero... Bueno, en el sentado, el... Tenimos bike Pero, pero, pero... Ganaron los blancos ¿No? Usted conmigo y... Ganaron los blancos Ganaron el Ku Klux Klan Ganaron el Ku Klux Klan No se vale Voy a poner un recurso de amparo en contra de eso Eso es agresión a los negros